Era el año de 1979, un tiempo de graves conflictos y luchas de poder en el país. Hubo vientos de cambio, un presidente fue derrocado y una junta revolucionaria de gobierno tomó las riendas de la nación. Era una situación muy crítica en lo económico, en lo social, en todos aspectos. Era una situación de efervescencia nacional y de parte del gobierno había bastante inmovilidad, había inacción. Y estas fueron las razones por las cuales el cambio del gobierno se hizo necesario. El coronel Adolfo Majano estuvo al frente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Él cuenta cómo se tomó esa radical decisión que cambió el rumbo del país. 70% digo yo, de una manera esquemática, el golpe de Estado fue promovido dentro del medio civil. Y la Fuerza Armada fue una parte de ese movimiento. Muchos aseguran que el golpe de Estado fue apoyado por figuras vinculadas a la izquierda de esa época, así como empresarios y personas de derecha. Fue un golpe de Estado realizado por la oficialidad joven de la Fuerza Armada, con apoyo de la iglesia, algunas organizaciones, algunos académicos y sobre todo la UCA. Este golpe de Estado, en los periódicos de esa época, yo he revisado la hemeroteca y le decían Golpuca. El libro recopila las memorias del coronel Bajano y los hechos que se desarrollaron luego del golpe de Estado y la supuesta vinculación del militar, ahora el retiro de cómo benefició a la guerrilla. Parte de, digamos, de las conspiraciones para que se diera este golpe de Estado, como él va a contar también en la presentación, y lo dice en el libro, Monseñor Romero estuvo al tanto e incluso hasta participó en algunas reuniones. El libro, Una Oportunidad Perdida, destaca lo que pudo ocurrir en el país si se hubiese instalado un gobierno inclusivo y pudo evitar todo un conflicto armado que se vivió durante 12 años en la nación. El golpe se da el 15 de octubre de 1979. Ahí se instaura una junta militar de gobierno con militares y civiles, ¿verdad? Participan Abdul Gutiérrez, participa Duarte, participa Guillermo Hungo y el coronel Bajano. Esa junta de gobierno fue realmente increíble, de altura. Cuando la Fuerza Armada asumió el poder en 1979, no lo hizo con el afán de continuar mandando en el país, para que el pueblo salvareño en un ambiente pluralista, en un ambiente de libertades, pudiera expresar con su voto sus preferencias. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias!